Uno de esos temas tiene que ver con las situaciones de la economía, el faltante de combustible y hechos como los que comienzan a vivirse a partir de hoy en todo el país luego del paro nacional convocado por los camioneros que van a estar realizando cortes de ruta y manifestaciones esto es para que haya una solución al problema del faltante de gasoil los inconvenientes para poder conseguir el combustible y también para que se revisen las tarifas que producto de estos precios fluctuantes que está teniendo el gasoil han quedado desfasadas y los camioneros terminan trabajando a pérdida aquí en Córdoba y en nuestra ciudad, claro, está en Río Cuartos estando una particularidad porque los camioneros no están cortando las rutas sino que se mantienen en estado de asamblea y a qué se debe esto, se lo vamos a preguntar a Jorge que estuvo esta mañana allí, Jorge Sí, Martín, y esa asamblea la están concretando a un grupo de camioneros autoconvocados que pertenecen a la Federación de Transportes Argentinos ¿Dónde? Aquí en A005 y Unión de los Argentinos ¿Dónde? Sobre esta rotonda han ubicado sus camiones Algunos de ellos ahora han ido a comer pero esta mañana había mayor cantidad de transportistas que se van a seguir sumando seguramente en las próximas horas ¿Por qué? Como vos lo señalabas El faltante de combustible por un lado y ese faltante de combustible que termina de alguna manera arrojando como resultado que cuando consiguen ese gasoil o diésel para poder cargar en sus camiones lo consiguen pero en muchos casos en muchos casos a valores muy por encima de lo que realmente venían pagando Nos dicen por ejemplo que a 170, 180 pesos el litro han llegado a pagar en algunos casos y el otro tema son las tarifas que han quedado totalmente desfasadas con lo que actualmente desde luego cuestan por ejemplo los repuestos con lo que cuesta por ejemplo una cubierta para un camión que está por encima de los 100 mil pesos y dicen ellos no son las cubiertas que realmente nosotros deberíamos colocar y a ello hay que sumarle no solo una cuestión de costo sino que además en muchos casos tampoco se consiguen por este motivo es que desde la federación están realizando esta medida que por ahora es simplemente asamblea están visibilizando esta protesta pero no descartan la posibilidad de cortes de ruta si no hay respuestas concretas Bueno, acá estamos hemos arrancado este paro que propuso FETRA a nivel nacional bueno, estamos convocando gente en todo el país bueno, por la situación que estamos viviendo en este momento los camioneros, ¿no es cierto? la faltante de combustible, el tema tarifario y bueno, nosotros queremos una mejora en nuestro trabajo no podemos más no estamos trabajando a pérdida hoy en este momento ¿Ustedes son los trabajadores, los camioneros que transportan solo granos o también otras cargas? No, no todo acá la realidad es que el transporte en general está pasando mal el camionero de cereal, el que transporta cereal el que transporta cualquier tipo de carga el 80% de las cargas, de los camiones mueve el país acá todo se mueve en camión y lamentablemente todo la estamos pasando mal y nosotros estamos pidiendo una tarifa que sea acorde a lo que vale el precio de una cubierta o el gasoil, una cubierta hoy vale 105.000 pesos la más barata de ahí para arriba, de 140 a 150.000 pesos una cubierta que hoy en día el transporte está usando cubierta recapada que ya para la seguridad nuestra ya es un problema también y para los que manejamos la ruta y los que andamos la ruta ya no se puede comprar una cubierta nueva entonces hoy un 10% que le han puesto a la tarifa no nos sirve para nada con el precio del combustible tengamos en cuenta muchachos que hay estaciones de servicio en Río Cuarto y en la zona que tienen el gasoil a 185 pesos el litro entonces los transportistas no pueden cargar gasoil estaciones de servicio que nos echan 100 litros, 50 litros no podemos laburar más y no podemos trabajar más así ¿Van a comenzar a parar a todos los camiones graneros o solamente los que transporten grano? No, no, por el momento es grano y los subproductos del lagro ¿no es cierto? Es una movilización pacífica ya sabe todo el país que estamos de paro que hoy 11 se iba a convocar el paro este y bueno, estamos esperando nosotros estamos abocados a la Federación FETRA y bueno, estamos esperando normativas de arriba para ver cómo sigue esto y bueno, por lo que tengo entendido ha sido poco el ingreso a los puertos de Rosario hoy en día y bueno, está tranquilo, tranquilo, estamos tranquilos ¿Nos invitan a parar un rato o sí o sí se tienen que quedar acá? No, no, es colaborar es colaborar el vacío, puede colaborar y el que viene cargado sabe que había paro y bueno, ya si se larga a la ruta es porque no quiere luchar por un bien para todos ¿no es cierto? Castaño, usted ha hablado recién de la problemática con el gasoil, con el diésel por ejemplo, con el tema de las cubiertas si disponen cambiar ¿hay posibilidades de conseguirlas o no? Y está complicado se consiguen las cubiertas llamadas chinas que son todo, que viene de todo de contrabando ¿por qué la realidad? tenemos un país que entra en cubierta de contrabando y no tenemos las cubiertas nacionales o que podemos poner nosotros está complicado para todo para conseguir cubierta una cubierta hoy en día es todo efectivo no hay más plazo para comprar una cubierta así que estamos complicados de todas maneras Vimos que han ocupado la rotonda de Unión de los Argentinos y A005 sin provocar ninguna interferencia en el tránsito si este conflicto no llega a buen puerto si no se resuelve ¿podrían llegar definitivamente a cortar las rutas? Vamos a tratar de eso esta gente de FETRA por todos los medios por todos los diálogos dialogando con los de arriba ha tratado que esto no se hiciera que el paro que todos saliéramos a laburar porque acá somos todos laburantes pero bueno ahora por el momento es pacífica no molestamos a la ciudadana de Río Cuarto no queremos ningún inconveniente con los vecinos solamente nos estamos manifestando pacíficamente esperando las normativas de arriba si esto se llega a grabar bueno, si ahí vamos a ir al corte total ¿Solamente va a estar acá o habrá otros puntos? No, en este momento nosotros trabajamos nosotros somos miembros de la Cámara de Transporte de Córdoba y en este momento está Vicuña Máquena abocado al paro y bueno, nosotros acá en Río Cuarto que recién arrancamos y bueno, y a nivel nacional, ¿no es cierto? Santa Fe, la mayoría, bueno la federación nuestra está ahí entonces los cortes están sobre los puertos sobre las intersecciones de los puertos ¿Pero acá en Río Cuarto no? ¿No habrá otros puntos como hubo la semana anterior? No, no, por el momento no por el momento no por el momento no estamos organizando y estamos viendo bueno, colaborando, ¿no es cierto? para que esto mejore que si todos vinieramos y pusiéramos un granito de arena para que esto mejore porque esto es un bien para todos ¿Creen que tal vez deberían contar con el apoyo de Moyano en este reclamo? Sí, Moyano nosotros nunca lo hemos tenido en cuenta porque nunca nos ha apoyado al camión cerealero a este gran gremio que somos los cerealeros que movemos el 80% de los dólares que entran al país porque nosotros transportamos el cereal a los puertos para que entren las divisas internacionales para que se mantenga el país pero Moyano no ellos viven en Buenos Aires es otro mundo aparte nosotros con ellos Bueno, Moyano está preocupado por estas horas por la detención de sindicalistas de su gremio que están acusados de extorsión y otro tipo de cuestiones no por los camioneros que andan peinando las rutas para conseguir gasoil Jorge, solo para repasar y breve entonces en las próximas horas puede haber novedades acerca de si va a haber o no cortes en la ruta Así es Pueden surgir novedades Martín ¿Por qué motivo? Porque incluso a esta hora se estaría desarrollando en la ciudad de Córdoba una reunión entre los representantes de los transportistas y autoridades del gobierno para tratar de encontrar una salida a esta problemática por lo menos con aquello que tiene que ver con el tema de las tarifas Ahora pues bien el problema del faltante del gasoil es un problema que deberá resolver por supuesto el gobierno nacional Lo cierto es que está hasta aquí vean ustedes esta imagen los camiones están colocados sobre esta rotonda sin cortar la ruta Esta es la protesta que se está desarrollando en estos momentos pero reiteramos si no hay si no hay una respuesta a estos reclamos que vienen formulando los trabajadores entonces ya el conflicto se puede agravar y la medida no será tal vez asambleas como las que estamos apreciando ahora sino directamente cortar las rutas tal cual lo anunciaban los propios dirigentes Bien Jorge gracias Hasta luego vamos a ver